¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme. Es un cambio grande, normalmente estoy acostumbrado a trabajar en corrales y galpones de esquila, así que les pido un poco de paciencia. Voy a empezar con la parte un poquito preocupante. Todos o muchos de ustedes deben saber que el carbón en la atmósfera llegó al punto de disrupción. Ahí hay una línea azul que muestra alrededor de los 350 partes por millón, que por debajo de eso es el mundo que conocemos y desde ahí al punto que estamos hoy muestra que todos los esfuerzos para reducir las emisiones, etcétera, no han tenido mucho efecto. Así que la idea un poco de mi charla, al principio de la charla, es mirar a los sumideros, los carbon sinks, cómo la naturaleza normalmente se hacía cargo de ese carbono. Y muchos de ustedes se iban a imaginar que les iba a mostrar bosques, pero no, les voy a hablar del otro un tercio de la superficie de la Tierra, que son los pastizales del mundo. Ahí ven uno en Sonora, México, el estado en el cual está, en Arizona, en Estados Unidos, Zimbabue, en África, Australia, y más cerca de casa, en los lugares que nos toca trabajar a nosotros, la zona ovejera en Chubut, Argentina, y zona ganadera en Tierra del Fuego, chilena. Los pastizales del mundo son 5 billones de hectáreas, es un tercio de la superficie de la Tierra, y 75% de ellos, que son pastizales estacionalmente secos, están severamente degradados. Para dar dos ejemplos de qué es lo que se puede hacer, esto es un predio ganadero en Sonora, México, y es un ejemplo de millones de hectáreas pastoriles que son estacionalmente secos. Este es el vecino, Rancho La Inmaculada, hace más de 20 años que cambió su manejo, y esta foto es la misma lluvia, el mismo área, mismos suelos, es más, esto era un tour, la foto se sacó en el mismo día. Y lo más importante, que ese Rancho La Inmaculada tiene tres veces más vacunos que su vecino, que está degradado. Esto es un ejemplo en África, en Zimbabue, fíjense, se nota que cuando llueve hay mucho escurrimiento, es muy poca producción, muy poca biodiversidad, y con una lluvia como la de esta mañana, eso estaría escurriendo e inundándose por poco tiempo, pero muy poca productividad. Este es el vecino Río Abajo, en ese lugar de escurrimiento corrió un río. Este es el Centro Africano para Manejo Holístico, también con más de 15 años de su cambio de manejo, y lo que ven ustedes ahí, se hizo poniendo de acuerdo a cuatro tribus distintas en cómo manejar su hacienda. Así que, de nuevo, lo único que cambió ahí es el manejo y el Centro Africano para Manejo Holístico, de nuevo, tiene mayor carga animal, es un mejor negocio para esas tribus, tienen más vacas, más cabras, y les pregunto a ustedes cuál captura más carbono de los dos, cuál tiene mayor biodiversidad. Así que, para ese problema de los pastizales del mundo, tenemos un procedimiento que realmente la nota más grande es en los pastizales, pero el manejo holístico es una forma de tomar decisiones que se plantea tanto a nivel empresarial, de los dueños de esos predios, pero se puede aplicar a cualquier negocio, lo que hace es generar bienestar económico, pero tomando en cuenta el capital ecológico, y protege y recupera al medio ambiente. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cosas más cercas. Esto es un predio en la Estepa Magallánica Húmeda, en Santa Cruz, cerca de Cabo Vírgenes. Este predio está en la misma familia hace cinco generaciones, y hace 20 años que aplicaba lo mejor que se conocía para manejo de pastizales. Se medía todos los años, todos los años venía un técnico que es cofundador, mi socio, Neobis21, y nos decía, para mantener el pastizal en su mejor estado, van a tener que bajar la cantidad de ovejas que tienen. Y eso sucedió por 20 años, y bajamos de 24.000 animales a menos de 11.000, tratando de mantener el medio ambiente, y este es un lugar con pastos cortos, que le gusta estar a las ovejas, y fíjense el estado que está después de 20 años de cuidarlo. Nosotros cambiamos el manejo, y eso es lo que sucedió en la primera primavera. Una sola primavera del cambio de manejo. Ese predio está aumentando su biodiversidad. Todas las plantas que el INTA nos decía que se estaban desapareciendo están en grandísimo estado, y les puedo asegurar que ese no es Photoshop, porque es el predio familiar de mi familia. Esto es un ejemplo en Chile, no tenemos fotos de antes y después, porque recién estamos arrancando. Este predio tiene tres años del cambio de manejo. Los que yo les mostré de Zimbabue y Sonora tenían más de 15 años. Pero este es el contraste de alambrado con el vecino, después de una primavera, entrando al invierno. Bueno, este predio está cerca de Punta Arenas y ha aumentado su carga ovina en un 40% desde que empezó el cambio de manejo. Y esto es, la foto sacada en la otra dirección, en el mismo contraste de alambre, esto es al finalizar la segunda primavera. ¿Cuál de ustedes creen que va a capturar más carbono de los dos? ¿Y cuál tiene mayor biodiversidad? ¿Qué es OVIS21? Somos una empresa B que nos dedicamos a regenerar los pastizales y mejorar la rentabilidad de los predios ganaderos. Tratamos de hacer esto por enseñanza, desarrollo de las personas en sus comunidades y usando la colaboración para alcanzar cosas que son más grandes de lo que uno puede hacer individualmente. Nosotros desde el predio familiar no podíamos afectar a grandes extensiones de pastizales y mejorar el negocio de otros productores. Por eso salí del predio, o sea, vivo ahí pero trabajo en OVIS21 y somos una empresa de tres personas, pero estamos trabajando con 160 predios. Y en este momento estamos informando a muchos otros lugares de cómo hacer este tipo de manejo regenerativo. La educación y capacitación es la parte más importante que los productores, los dueños de la tierra y especialmente las nuevas generaciones entiendan esto, entiendan cómo hacerlo, es mirar los procesos ecosistémicos y trabajar con la naturaleza, no en contra de ella. Y certificamos la calidad de los productos que vienen de estos predios, organizamos aprovisionamiento a la industria y hacemos investigación y desarrollo para mejorarlo. Así que, aunque trabajamos fuera de la Patagonia, somos originarios de la Patagonia, tenemos más de 160 predios, incluyendo algunos en Uruguay, pero mayormente en Argentina y Chile. Y estamos certificando 1,3 millones de hectáreas de manejo sustentable de pastizales. Y tenemos ocho predios más en proceso de certificación. Y como les dije, somos tres personas, pero entrenamos y capacitamos a 64 técnicos independientes que hacen el trabajo junto con los ganaderos para lograr los resultados que ustedes vieron recién. Hace cinco años ya, nos dimos cuenta que no podíamos hacer esto solos, ganaderos, técnicos y OVIS 21, así que volamos hasta Estados Unidos, golpeamos la puerta de Patagonia para ver si nos podían dar una mano. Bueno, ellos a los pocos días tuvieron la visita de una ONG llamada The Nature Conservancy, muy grande en Estados Unidos, y recibimos un email después de la visita diciendo pónganse de acuerdo con TNC y nosotros vamos a ver qué podemos hacer juntos. El resultado de eso fue la campaña de las 6 millones de hectáreas, nos propusimos poner 6 millones de hectáreas bajo manejo sustentable y regenerativo en la Patagonia, y esto con la idea de que sea un efecto bola de nieve y que, esto es menos del 10% de la Patagonia, suena mucho, pero no lo es tanto, que sea un efecto bola de nieve y que otros productores por sí mismos vean los resultados y adopten este tipo de manejo. Y el resultado más importante de esto es el desarrollo de un estándar. Patagonia nos decía, ¿cómo sabemos que los productores están realmente siendo sustentables? Y es una pregunta también, esas fotos pueden ser todas mentiras, ¿cómo podemos medir qué es lo que realmente está pasando en los pastizales? Así que, obviamente, uno tenía un estándar, lo revisó The Nature Conservancy, y me dijeron que no lo haga demasiado técnico, así que lo vamos a pasar un video que Patagonia lo explica mucho mejor que yo la parte del estándar. La Patagonia nos decía, ¿qué es lo que está pasando en la Patagonia? Patagonia nos dice, ¿qué es lo que se llama? los países de la Patagonia nos dice que el petrillo es 137,000 hectáreas de Chile y Argentina, y el estimado es que 80% de esos son serenamente degradados. El petrillo de la Patagonia nos dice que el petrillo es muy importante. Porque ellos son los grandes zonas del mundo de la tierra y las áreas en los que podemos sequesterar el más cargador más rápido. Cuando miramos a los patrillos de Patagonia, ellos son vastos. En su presente, están contribuyendo enormemente a cambio climático. El problema que enfrentamos en Patagonia es que hemos estado montando animales en paddocks por un tiempo, por 100 años, y eso causó la mayoría de la certificación. Fue approached por dos grupos sobre programas sustentables en la región de Patagonia de Sud Argentina y Chile. Uno de esos grupos es el Nature Conservancy y el otro grupo es OVUS 21. El tres de nosotros formamos un acuerdo con el objetivo de resolver el problema de agresar y desertificación de las grassas en Patagonia. El Patagonia de las grassas son casi completamente privadas. 90% de ellas son privadas, y todavía tenemos que pensar en conservación como proteger áreas, natural parks, wildlife refuges, wildlife reservas. Pero en este caso, si vamos a conservar esos grasslands para ambos los animales y los animales down the road, vamos a tener que trabajar con los agricultores con los agricultores que manejan los agricultores y que manejan los agricultores que manejan los agricultores. El mayor output de esta interacción con el Nature Conservancy es un standard para la sustentabilidad que se llama GRAS. Lo que hace es posible para definir lo que un agricultor tiene que hacer para ser certificado como sustentable. Se ve que estos grasslands pueden ser muchas veces más productivos sustentando familias y personas en trabajos y trabajos y mucho más más diversidad y diversidad de vida. Así que, para ponerlos bien, necesitamos, por el plan de agresar, planar los movimientos de los animales para que no puedan agresar plantas. Así que, estos grasslands van a tener 4 o 5 100% más de vida animal. En algunos campos no había animales por más de 30 años y realmente se notaba que las pasturas no tenían vigor y era como que las pasturas estaban muertas. Hace dos años empezamos a trabajar con el planeamiento holístico. Lo que estamos viendo es, después de dos años de trabajo, de dos primaveras, es el repoblamiento de especies anuales y mayor cobertura de suelo. Empezamos a mirar más la tierra y a decir que no somos producernos y carne, sino producernos para transformarlo en carne. en el mundo del mundo. Ahora, con el manejo holístico podemos hacer otro paso. El manejo holístico creo que es también una buena herramienta para lograr una mayor biodiversidad y un ambiente más estable. no hay una vuelta atrás. Siempre hay una evolución. Se observa y se va evolucionando y aprendiendo. trabajos juntos y no competen entre nosotros. Si nos 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 podemos expresar y nos nos ayuden toda lat en order to make sure we're doing that. And if we do, then we can not just keep doing less bad, but we can actually do good. Rápidamente, para ir a la parte de regenerar negocios, el estándar que propusimos para los pastizales tiene que ser efectivo para reducir los procesos de degradación, tiene que poder aumentar la biodiversidad sobre la cual dependemos, pero lo más importante tiene que estar enfocado en los resultados, no en las actividades. Yo, como ganadero, he visto muchísimos proyectos de sustentabilidad que eran todas actividades, pero nunca tenía una medición sobre los resultados. En el caso de este estándar hay más de 350 monitores puestos en toda la Patagonia que se están midiendo todos los años y eso con las 1,3 millones de hectáreas que estamos certificando es la base de datos más grande que conocemos de manejo de pastizales en el mundo. Así que nosotros podemos ver qué resultados y qué manejo está aplicando ese productor y podemos permanentemente aprender cómo hacerlo mejor. ¿Cómo lo medimos? Es un índice de salud de pastizal, es o negativo o positivo. Si es un índice negativo, está degradándose, está perdiendo biodiversidad, es de certificación. Ejemplos en distintos lugares de la Patagonia de cómo se vería eso. Nuestro trabajo es pasarlos del recupera o restore, que es el sello a la izquierda, a que sean sustentables y ojalá regenerativos. Y una vez que haya pastizal, toda la biodiversidad por encima del suelo, pero muy importante, la debajo del suelo, va a ser afectada positivamente también. Para que tengan una idea de qué es lo que tenemos hasta ahora, muy parecido a las billones de hectáreas en el mundo, empezamos con un 75% de la superficie que estamos certificando tiene problemas serios de desertificación y degradación y un 25% de estos predios están con índices de salud de pastizal positivos. De esos, un 75% de los predios están aplicando manejo holístico. Y lo más importante, los predios que estaban con índices negativos si pasaron a positivos, el 86% lo hicieron haciendo manejo holístico. Y los que lograron no haciéndolo en manejo holístico eran en lugares con mejores lluvias y mejores suelos. Así que cuanto más serio es el problema, más importante es el tipo de manejo. Para el productor, el negocio, obviamente, es un aumento del capital ecológico, es un proceso de aprendizaje, le da la oportunidad de tener más hacienda, de poder hacer un mejor negocio, pero lo más importante es que le da a la juventud un incentivo para volver al campo. Casi toda mi generación y las que siguieron, los padres están diciendo, hacete abogado, contador, custodios de la tierra, va a ser muy importante eso en el tiempo que viene. El estándar le da una oportunidad de ver resultados, define las responsabilidades, documenta resultados para las partes interesadas. Patagonia Inc. se pasó 10 días con nosotros en una combi recorriendo la Patagonia porque no lo iban a hacer si no veían que algo realmente estaba sucediendo en el suelo, no iba a comprar la lana si realmente no había algo atrás de esto. Y asegura que incentivos tengan un correlato con prácticas de regeneración. Y nosotros lo que estamos viendo es el mercado, las marcas, es el nexo entre el productor y el consumidor. Les pueden informar que sus decisiones de compra tienen un efecto directo en el medio ambiente y le pueden dar una clara señal a los productores. Nosotros tenemos 1,3 millones de hectáreas, nada más. Hay un gran trabajo para hacer y les puedo avisar que hemos agotado los productores innovadores. El resto no viene muy fácil, tiene que tener un claro mensaje para cambiar, es difícil cambiar la forma de trabajar. Nosotros empezamos identificando estos productos como la lana con pequeñas marcas nacionales, pero obviamente el trabajo con Patagonia nos permitió trabajar con TNC y hacer un cambio muy importante de instalar esto. Patagonia toda la lana que compra, la está comprando de este proyecto, pero lo más importante que están haciendo es que se lo están comunicando a marcas competidoras. Estos son algunos de los productos que presentaron en su local hace un par de días. Y una de ellas fue Stella McCartney, que tuvo un efecto de prensa muy importante y ellos en su nueva colección salieron a contar la historia de qué estaban haciendo para comprar la lana para su colección. Y el trabajo con Claire Bergkamp de sustentabilidad, igual que la de Patagonia, ellas nos están introduciendo a otras marcas. Stella McCartney es parte del grupo Kering y ellos nos están presentando a Gucci y a otras marcas para tratar de que ellos cambien su forma de aprovisionarse de lana. alguna de las noticias. Y otra marca, Wolfo, que es una marca de lana de tejer en Estados Unidos, cambió totalmente su aprovisionamiento a lanas certificadas OVIS21, le paga un precio superior al precio de mercado al productor, vende un buen producto, pero además educa a los consumidores de por qué esa lana vale más y tiene un sentido distinto. Así que nosotros no podríamos haber hecho sin que todas estas personas, como dijeron en la charla de ayer, salgan de la zona del miedo, hagan un cambio importante. OVIS21 siendo tres personas no podríamos haber hecho sin la colaboración de esta gente y también de todas las empresas que han colaborado con nosotros. Somos tres, pero con toda esta gente podemos hacer un cambio importante. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.